Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 1 contra 3 en Jump Force. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a jugar unas partidas con Makoto Shishio, uno de los villanos del manga anime Rurouni Kenshin. Bueno, el manga y el anime se llaman Rurouni Kenshin, aquí en España era conocido como Kenshin, el guerrero samurai, y en Latinoamérica se llama Samurai X. El mismo manga, diferentes nombres, da igual, es el mismo, ¿no? Bueno, este es uno de los villanos principales de ese manga, de ese anime, yo el manga no lo he leído, el anime sí lo he visto, y podríamos decir, perdonad la expresión, que este villano es uno de los más hijos de perra, ¿vale? Que yo me he echado a la cara, y mira que he visto mangas, he visto animes, he leído mangas y tal. Pues este, digamos que es un villano que transmite miedo, miedo real, quiero decir, porque tiene unos... es un villano como más terrenal. Terrenal en el sentido de que no tiene aspiraciones de conquista mundial, ni quiere destruir el mundo, ni conquistar el universo, ni cosas así. Él quiere gobernar Japón, ¿no? Quiere ser el rey de Japón, de su país. Y la verdad es que, para conseguir ese objetivo, pasa por encima de cualquiera y hace lo que sea. Da igual que sean hombres, da igual que sean mujeres, niños, da igual todo. Tú cuando te enfrentas a un villano de un anime o lo que sea, hay veces que puede sentir piedad de ti, porque le has ofrecido un combate bastante bueno o lo que sea. Pero este villano, este villano te destruye. Da igual lo que hagas. Además, es un villano muy inteligente, ¿vale? Estudia bien a sus víctimas, no se lanza a lo loco, pero claro, contra Kenshin, pues no tenía mucho que hacer. Después de hacer esta introducción, vamos a ver las habilidades que tiene. Antes de todo, decir que es un personaje de corto alcance, ¿vale? Es un personaje que no tiene técnicas a largo alcance, por lo que si nos toca algún campero, algún spammer o alguna cosa así, seguramente nos gane. Pero bueno, vamos a ver las aptitudes, las técnicas. La primera se llama, primera espada secreta, alma ardiente. Vale, para explicar estas técnicas hay que decir que Makoto Shisho, la espada, no es una espada afilada, digamos que es una espada aserrada, ¿no? Con una sierra. Y hay una fumada aquí, ¿no? Que es que puede prenderle fuego. En el anime decían que era porque al matar a sus víctimas se impregnaba del aceite corporal de estas y entonces, haciendo un chispazo, le prende fuego, ¿no? Y entonces este es el primer ataque, hace tres estocadas ardientes, ¿no? De fuego y bastante destructivas. El segundo se llama brazo de loto escarlata y es que otra peculiaridad que tiene este villano es que tiene unos guantes que van recubiertos de pólvora. Entonces, al pasar la espada por los guantes, crea una explosión bastante dañina y ese es el ataque, es un agarre, creo. No estoy 100% seguro de si es un agarre o si se puede cubrir, no lo sé, lo descubriríamos ahora. La tercera técnica se llama brazo de loto escarlata y es un ataque ascendente que realiza como una especie de ciclón y luego, para acabar, estrellándolo contra el suelo. Ese ataque quita tres barras de energía, pero es bastante, bastante fuerte. Y el último, bueno, me he estado equivocando, era el ciclón infinito, ¿vale? El tercero era el ciclón infinito, es que he leído el de arriba, estoy un poco ido de la cabeza. Bueno, y la técnica final es Kaguzuchi, que creo que ese es el nombre que tenía la katana, ¿no? Es que no lo recuerdo bien. Pero bueno, es un ciclón brutal que rodea la katana ardiente y te destruye con él. Básicamente es su ataque estrella, ¿no? Así que bueno, después de esta introducción ya no soy más pesado y vamos a pasar a unos combates con este personajazo, por lo menos para mí. A ver qué tal se dan. Bueno, y aquí estamos en el primer combate. Vamos a ver qué tal se da. Lleva a Kakashi, a Sasuke y a Killua. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con Makoto, porque estos personajes, por ejemplo, Kakashi y Sasuke tienen ataques a distancia. Y lo malo que tiene Makoto es Isio, que no tiene ningún ataque a distancia y hay que estar siempre muy pegado, tío. Muy pegado, joder. Pero muy, muy pegado. Joder, nene, cómo spamea, chaval. Pero, 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 vamos, hombre, déjame hacer algo por la vida, amiguete. Joder. Mete una presión que no es ni normal este tipo, ¿eh? Mirad lo que quita, solo con... Vamos a ver, hombre. Lo que quita, solo con... Venga, hombre, vamos. Lo que quita el tipo, solo con... Con la presión que mete, miradlo, miradlo. Claro, me ha hecho un ataque cargado ahora, que no tenía otra. Con toda la presión que mete, con los apoyos y con todo, es que es increíble. Venga. No creo que me gane ya, porque se acaba el tiempo, ¿no? Pero... Y he ganado, claro. He ganado el primer round, porque se ha acabado el tiempo, más que nada, ¿no? Ha sido... ¡Oh, mierda! ¡Hostia! ¡Vale! No me jodas. ¡Mierda, la llave! Vamos a hacérsela nosotros también. Y vamos a... ¡Hostia! Hemos hecho una cagada, ¿eh? Venga, ven aquí, amiguete. Estás perdido. No me hagas reisquita, amigo. ¡Hala! ¡Fuera! ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Qué te ha parecido el poder de Makoto Shishio? ¡Uf! Hemos sufrido un poco más de la cuenta, ¿eh? Es que, claro, es que Makoto Shishio no es tan bueno y este tío utilizaba los apoyos muy bien, ¿eh? Utilizaba los apoyos en el momento justo. Te metía muchísima presión, ¿eh? ¡Uf! Ha sido una batalla bastante dura, pero que la hemos podido sacar más o menos, ¿no? Con Makoto. Ya he dicho que no es un personaje muy bueno. Hay que estar siempre muy pegado al rival para poder hacerle pupa, ¿no? Para poder hacerle daño. Así que, bueno, vamos a pasar a otra batalla a ver si tenemos la misma suerte. Y aquí estamos en el segundo combate. Contra un rival que no me transmite muy buenas vibraciones, ¿eh? No sé por qué. Pero vamos a ver si podemos sacarle el combate o nos pega un palizón. Porque Sabo es un personaje bastante spammer. Vale, no... No es un personaje... Vaya, me ha metido el agarre justo antes de que le metiera yo el este. Hostia, qué cabrón. ¡Hostia! ¿Cómo me ha pillado eso, tío? ¡Qué maldita sea! ¡Maldición! ¡Que viene otra vez! ¡Sabimaru! ¡Maldición! ¡De ahí vas! ¡Pero what the fuck! ¿Qué está pasando aquí, tío? ¡Pero what the fuck! ¡Pero what the fuck! ¡Pero what the fuck! ¡Tire y levántate, maldito! ¡Venga, vamos! Bueno, se ha acabado el tiempo. Lo hemos ganado por el tiempo. Vamos a ver si en la segunda ronda tenemos la misma suerte o por el contrario nos gana. ¡Uy! Hostia, es que eso... ¡Tienes que estar pegadísimo, chaval! ¡Vale! ¡Estamos! ¡Vale! 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 ¡Estamos! Hostia, me lo he comido en Tretico, eh! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ver si se lo come. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Espada secreta final! ¡Kaguzuchi! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Un Rage Kit! Mira, este lo voy a dejar, ¿vale? Este lo voy a dejar porque este me ha tocado las pelotas ya un poco. Casi siempre me hacen los Rage Kit justo cuando le gano el primer round o alguna cosa así. Pero este ya me ha tocado la polla, tío, porque... Es que me llevan haciendo ya por lo menos tres seguidos. Y este ya es que tenía el combate prácticamente ganado. ¿Qué coño te importa a ti si ganas o pierdes el combate, joder? Si no son ni partidas igualadas, tío. Si estamos jugando partidas aquí de jugador. ¿Qué pasa? ¿Que no eres capaz de ganarme? Pues bueno, pues le podrás ganar a otro. Si es que da exactamente igual, joder. Si esto es un juego y hemos venido a divertirnos, coño. Así que mira, la segunda partida, un Rage Kit. ¡Hala! Este lo voy a dejar porque, bueno, prácticamente ha durado casi todo el combate. Y... Y que bueno, va. Venga, pues ya está. Vamos a pasar directamente a la tercera partida, ¿de acuerdo? Y aquí estamos en el tercer combate después de ese rico Rage Kit. Así que vamos a ver qué tal se da porque los rivales... Pues son bastante peligrosos, ¿eh? Tenemos a Dio, que está rotísimo. Y a Aizen, que es un personaje impredecible totalmente. No sabes por dónde te va a venir. ¡Ey, chico! Que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vale, hostia, la llave, tío. Joder, es que esto... Este ataque, ¿vale? Es un agarre. No se puede esquivar. Vale, pero yo tengo mis ataques también, más o menos, ¿no? Vale, mientras hace eso, yo cargo. Energía. Atento por si me lanza alguna porquería. Vale, lo de Aizen no llega. Vale, estamos al máximo los dos, ¿eh? Hostia. Me lo he comido en Teretico, ¿eh? El muda, muda, muda de las pelotillas. Hostia, recojo de... Vale. Hostia, Zaguarudo. Espero cubrírmelo. No. Que cagada, tío. Y encima lo tenía a modo de... O sea, ya verás tú, estoy muerto. Me mata. Uy, no me ha matado, pero... Ha faltado muy poco. Y ahora sí. Me han lanzado las mierdas esas de cuchillas y estoy muerto. Estoy remuerto. Joder, con el agarre, tío. El agarre este es mortal. Eso es mortal. Vale, lo digo así, simplemente. Es mortal. El puto adiós. El puto adiós. Nada, estoy perdido, no se lo come. Está cubriéndose, básicamente. Vale. Vale. Venga, arriba. Ahí va, Dio... ¡Hostia! La puta llave esa es criminal, ¿eh? Es jodidamente criminal. Vale, vamos a ver. Estamos midiéndonos aquí las distancias. Y estoy huyendo como la rata que soy, ¿eh? Hasta ganarle por el tiempo. He sido muy rastrero. Las cosas son así. Y así es como han sido. Y venga. ¡Qué cagada, coño! ¡Buah! ¡pleo! ¡Dum! 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 Xotros. ¡Bah! ¡Bah! ¡N wallet, bad! ¡Suscríbete al canal! ¡No creo que me pille! ¡Oh, pues sí! ¡Qué falsedad ha sido esta! Se estaba cubriéndome, tío. Ha sido lo más falso que he visto en mi vida. ¡Madre mía de mi vida! Escucha lo que me ha quitado, tío. Es increíble. Es jodidamente increíble. Así que vamos allá nosotros ahora a ver qué podemos hacer. Bueno. El mínimo error nos condena, ¿eh? Y gano. Por el tiempo, pero gano. ¡Madre mía, qué combate más jodido! Y eso que Makoto Sissio es un personaje malillo, ¿no? Es un personaje a corta distancia, bastante lento, ¿no? Y Dio está muy roto. Lo que pasa es que este tío no sabía llevarlo tampoco perfecto. Pero la diferencia entre uno y otro personaje es abismal, ¿vale? Es putamente abismal. Las técnicas que tiene Dio, si sabe jugar, más o menos esquivar un poco, como he estado esquivándole yo, ¿no? Y le metes un combo y directamente el ataque especial o lo que sea, es que lo revientas, ¿vale? Lo que pasa es que a él no ha sabido, quizás, no ha sabido del todo manejarlo, ¿no? A Dio. Es un personaje con mucho potencial, pero hay que saber llevarlo también. Así que, bueno, hemos echado tres partidas. Una partida, que ha sido la segunda, nos han hecho un Rage Kid de Asos Magistral. Que ya llevaba varios Rage Kid arrastrando, ¿vale? Y entre la segunda y la tercera partida no ha habido nada. Ha sido directamente así. He acabado la partida y he empezado esta y la he ganado así, For The Luz, por el tiempo, ¿vale? Ya he dicho que Makoto Shisio, pues, no es un personaje, pues, muy bueno, pues, en solitario. Ahora, si sabemos utilizar bien los apoyos y tal, es un personaje bastante bueno porque quita bastante vida, ¿no? Pero ya habéis visto que hay que estar bastante pegados al rival para sacarle, ¿no? Para engancharlo, ¿no? Sobre todo el agarre ese que, con los guantes, es que hay que estar pegadísimo. Así que, bueno, para el siguiente vídeo, que será dentro de unos días, de uno contra tres, llevaremos a Cell, que está ahí al lado, y después de Cell irá Kenshin, ¿vale? Irán en ese orden. Así que, bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.